Dijo que en 120 días la iba a inaugurar, dijo, y ya pasaron tres años. Señor ministro, conoce esta calle que no sirve. Habitantes de Garita Palmera se reunieron para presionar al Ministerio de Obras Públicas para que finalice los trabajos de pavimentación de la calle de acceso a Garita Palmera, Cantón El Zapote, en San Francisco Menéndez, Aguachapán. En el 2019, Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, llegó a la comunidad para supervisar los trabajos de pavimentación de un kilómetro de carretera con el que se había comenzado el proyecto. Nosotros en el año 2019 iniciamos con la pavimentación de un poco más de un kilómetro de calle, la cual ya cuenta con las condiciones dignas para que puedan transitar vehículos, para que la población también se pueda movilizar. Lo que vamos a hacer en este momento es intervenir el resto de kilómetros, es decir, casi seis kilómetros, para poder garantizar que todas las familias de este sector se puedan transitar de una manera más ágil y de una manera más segura, ya no con las condiciones de la calle de tierra que tenían antes. Los habitantes exigen a las autoridades que finalicen la pavimentación de los seis kilómetros que faltan, ya que el mal estado de la calle genera deterioro en los vehículos que transitan por la zona. Este martes 9 de enero, representantes del Ministerio de Obras Públicas se hicieron presentes a la comunidad para reunirse con miembros de la ADESCO. Sin embargo, no hubo una respuesta favorable a sus peticiones. Con imágenes de Marielos Román, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.